No sé qué me hiciste, ma' Que hace tiempo que quiero verte Sé que quedaron cosas pendientes Y es que aún no te voy a olvidar Dale, vente, ma' No dejes por mañana lo que pueda ser, ahora No te sientes mía y siempre me preferirás Incluso, baby, ante todos los demás Dale, vente, ma' No dejes por mañana lo que pueda ser, ahora No te sientes mía y siempre me preferirás Incluso, baby, ante todos los demás Un poco dormido La verdad, no encuentro nada que me haga sentido Olvidándome de todo lo vivido Pero no importa porque aquí sigo derretido Me comí un par de culo y me da igual Porque ahora en ti yo ya no confío Estoy cuarto pa' lo mío Enfocado y bendecido Y tu orgullo mató al mío Pero yo te quiero pa' mí, baby Y como así, como tú me diste todo ese amor Que nunca fue real Pero eso me daño, baby Y ahora estoy aquí, muy triste y sentado pensando en ti Cómo hacer para devolver el tiempo y que seamos feliz Hey, baby, quiero tenerte cerquita pa' que te enamores de mí Y si no se nos da la mano, no importa, cambiamos el destino porque sí Dale, vente más Dale, vente, ma, no dejes por mañana lo que pueda ser Y ahora, no te sientes miedo y siempre me preferirá Y ahora, no te sientes miedo y siempre me preferirá Incluso, baby, ante todos los demás Dale, vente, vente, ma, no dejes por mañana lo que pueda ser Hola, no te sientes miedo y siempre me preferirá Incluso, baby, ante todos los demás Por la forma en que me miras no puedo notar Que tú te empiezas a gustar Vámonos a otro lugar Contigo quiero gozar